Buenas tardes, mi gente. Les estoy grabando un poco ahora. Mijo, ¿qué andas haciendo, padre? ¿Qué andas haciendo, mijo? No. ¿A dónde fuiste? ¿A dónde fuiste ahorita, mijo? Está muy oscuro porque quiere llover, ¿verdad, papi? No. ¿No? ¿A caminar? No, no, no. Mira, ¿cómo tienes tu mickey ahí? ¿Qué andas haciendo con ese periódico? ¿Qué andas haciendo? No. ¿Quieres Taco Bell? No. ¿Quieres un Taco Bell? Sí. Oh, dile a tu rampa que te voy a comprar Taco Bell. ¿Sí? Está muy llovido. Está muy triste el día. Ay, ¿qué andas haciendo? ¿Qué andas haciendo? Ven. Ven. No más porque oye ladrar otro perro, Eva. Ahí va corriéndolo luego. Hijo, vete para adentro. Está muy frío. Ponte tu suéter. Mira, irálo, ahí baja yo. No, ¿sabes un cochinero este perro? ¿Qué andas jugando el guaguado? ¿Qué andas haciendo? Ya déjalo porque luego se enoja y te muerde, ¿ok? Mira, mira, mira. A ver, a ver, pero... Uy, tú eres un boxeador, ¿verdad? A ver, juega. Ay, otra. ¿Andas boxeando? ¿Con la perra? ¿Qué andas haciendo? ¿Qué? ¿Cucuy? No, es una arañita. ¡Oh, caracol! ¡Ay, un caracol! Mira, el caracol, míralo. ¿No te hace nada, hijo? No, no, no. Ok, ok. ¿Lo quito el caracol? Sí. Mira, el caracol. ¡Ah, ya lo quité, ya! ¡No, no lo piso! No, no lo piso, pobrecito. Mira, mira. Está chiquita el caracol. ¿Qué? ¡Piso, piso! No, pobrecito, no lo piso y no te hace nada el caracol. ¡Piso! Dale, ponte a jugar ahí. ¡Piso! Ponte el suéter, pues. ¡Piso, piso! ¡Piso! ¡Piso! Ya va a llover. ¡El caracol! Ya vente. ¡El caracol! Dice que el caracol... Que le tiene miedo al caracol. ¿Qué está haciendo, viejo? Ya apagó la luz. ¡Ay, señor! Es porque está muy oscuro. ¿Por qué? Porque está nublado. ¿Oye cómo anda el bebé con el caracol? Tiradero que hace el niño. Hay juguetes, por donde quiera. Donde quiera tiene juguetes este bebé. Mira. Mira, ahí. Ahorita voy a rejuntar. Mucho juguete que tiene mi... Donde quiera, donde quiera. Bueno, mi gente, los dejo. Dios me los bendiga. Al rato les vuelvo a grabar.